Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal HowToComo Hoy hablaremos de como jugar Minecraft con mis amigos en el modo multiplataforma Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar Les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, Minecraft es uno de los videojuegos más populares de la actualidad que ha conquistado Los corazones de pequeños, adolescentes y adultos Y una de las cosas interesantes de Minecraft es que tenemos distintas versiones Como la pueden ver aquí en su página oficial, ok? Además de que Minecraft lo podemos jugar desde un computador, un teléfono móvil Un Playstation o incluso una Xbox, ok? Es decir, es un videojuego multiplataforma Ahora, surge la pregunta ¿Qué sucede si yo por ejemplo tengo Minecraft en mi PC Y quiero jugar con mi amigo que tiene Minecraft en su Xbox? ¿Es posible? Claro que si, puedes jugar Minecraft de forma simultánea con tus amigos Y no importa la plataforma Pero si debes de tener dos cosas presentes Bien, lo primero que tienes que tener presente es que la versión Java no aplica para jugar en multiplataforma Así que tendrás que adquirir una nueva versión de Minecraft Tampoco puedes jugar con cualquier versión A ver, si tu amigo por ejemplo tiene la versión Bedrock Y tú estás por jugar con otra versión que no sea esa No van a poder jugar Incluso si ambos tienen la misma versión Pero no la misma actualización Tampoco van a poder jugar, ok? Entonces, antes de hacer un gasto y comprar quizás una versión al azar Verifica que sea la misma de tu amigo Y una vez que la tengas, actualízala O pídele a él que la actualice, ok? Para que ambos tengan la misma versión, vale? Por otro lado, deben saber que hay dos formas de jugar en modo multiplataforma Una es a través de Hamashi, ok? Hamashi como tal es un software especializado en crear redes, ok? De esta manera ustedes van a poder crear una pequeña red doméstica Por decirlo así Para que puedan hacer la conexión multiplataforma, vale? A través de Hamashi ustedes pueden hacer la conexión entre distintos miembros que quieran jugar Minecraft Lo mejor es que pueden usarlo en Windows, Mac y Linux, ok? Lo único que tienes que hacer es descargar Hamashi Instalarlo y una vez que lo hayas descargado e instalarlo Lo vas a configurar Vas a crear una nueva red Obviamente vas a ejecutar el programa como administrador Y una vez que hayas creado la red Le vas a dar un nombre Y le vas a asignar un número de puerto Y una contraseña Cuando ya tengas todo eso Se lo vas a dar a tu amigo Él también tiene que descargar Hamashi Y lo único es que él va a buscar un botón que dice Unirse a una red existente, ok? Cuando encuentre ese botón Y toque allí Va a colocar el número de puerto y la contraseña O el nombre y la contraseña Y va a poder ingresar y jugar contigo, ok? Si no quieren utilizar Hamashi La ventaja de Hamashi es que obviamente Puedes conectar a varias personas Y puede ser una partida privada Solamente quizás para 3 o 4 amigos Entonces puedes optar por utilizar el host de Minecraft En este caso lo que tienes que hacer Es crear un servidor en Minecraft Y pedirle a tus amigos que ingresen a él Pero muchas veces terminan creando el servidor Y entran otras personas Así que cuidado con esa opción, vale? Bien, regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y ativen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto ¡Muchas gracias a todos por su wamideッ cross! ! 13